Yo que fui del amor ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadinas ni nada más me ataron Más hoy siento la calma y el sosiego Perdona la tardanza te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto Ni nada más ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas de amor una lágrima y llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria de amor Y por Dios, olvídame después Échale mi rapita Amémonos ahora con la paz Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Amémonos ahora con la paz Amémonos ahora con la paz y llanto, ni nada más Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y por Dios, olvídame después ¡Héjale! ¡Kiowole!